Cuando un árbol se encuentra en medio de trabajos de construcción, no necesariamente tiene que ser derribado. Existen alternativas como la reubicación de estos en un vivero, para justificar la sustentabilidad de la obra y los años de vida de la vegetación. La desarrolladora One Development Group decidió edificar el desarrollo SOFIA en un complejo de usos mixtos, en la avenida Ricardo Margain entre avenida Roble y Alfonso Reyes, en la 44 árboles, en un terreno de 15.000 m2 que adquirió en el año 2009. Juan Carlos Mulbach, administrador de la construcción diseñada por Peli Clark Peli Architects, señaló que la planeación tomó más de un año, mientras que la ejecución 10 semanas se inició en enero. El plan creado por César Peli incluye encinos, crespones, magnolias, sabinos y olmos que forman parte del paisaje pero en diferente ubicación. Tuberías usadas de petróleo fueron empleadas para formar plataformas, colocarlas debajo de cada especimen y trasladar los árboles a un vivero temporal que se encuentra a 200 metros, en donde permanecerán entre 18 y 24 meses, tiempo que tardarán las obras de construcción. Para mover el especimen más grande de 45 años de edad y con 20 metros de alto, requirieron de dos grúes de 200 toneladas. Fuentes de la desarrolladora, conformada por inversionistas regiomontanos, destacan que planear, remover, cuidar y regresar a los árboles costará 10 millones de pesos, aunque el precio comercial de cada especimen es de más de 75 mil dólares. El desarrollo SOFIA consistirá en una torre de 40 niveles que combinará oficinas y departamentos. Con imágenes e información de Violeta Montes de Oca, Grupo Reforma.